All right, let's get it done Si tiene... tiene M.2 o es de drive No, es M.2, creo que es M.2 Chingalo, wey No, 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 no Bien, bien fácil, wey, te lo hago un chingo 2014, ¿qué? ¿cuántas pulgadas haces? La torta dice... Ando peleándome con un batón Pac, wey, no le puedo atinar a nadie, ve la verga M.2, ¿verdad? Jaja, tomala No puedes jugar una mierda, pero... Two shots and I'm ready to fuck Got the pump and the trunk and the clip and the clutch Call the mobile call and they're ready for us Say my name, say my name and the mute written up Seguro que se meta al Discord No, 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 no Kenny West Soy tímida, es tímida Soy Kenny West Y es la otra vez que se fue Es que otra vez esos pines carcoles cagados Mijo, ya vale Ya al estadio, wey Estoy viendo a Wonka Echa le ganas Echa le ganas, sos la pinche tarea, cabrón Jajajaja Wonka, habla, wey, no seas tímido No se oye? No seas tímida, porfa No se oye, wey Hola? No se oye, wey Ni siquiera se pone música Ni siquiera se pone música Wey, ¿me vas a ayudar? ¿Estás bien, wey? No se oye, wey Wonka, Wonka Wonka, wey No lo puedo creer, wey Así no la hizo la otra vez, wey ¿Qué pedo? Y se puede hacer lo que él quería Ya, dale un zape al Wonka No se oye, wey Chale, wey Hay que darle en van, wey Wonka, wey, porfa ¿Todo bien? Wey, se oye? Siii, wey Eso, Wonka Eso, mamona Wey Escuchaba, wey Te estaba grite, grite, wey Wey, yo estaba gritándote también Y decía, no me oías, no me oías Y por eso yo me salí del juego Es para arreglarlo No manches, wey Wey Si oí la desesperación en tu voz, wey Si, pero en un auto, wey A ver si está click, wey Ahí está, ahí están, ahí están ¡Ay, ay, ay, wey! Jajaja Wey, eso es horrible Vuelta es Ok, boomer Ok, boomer Ok, boomer Creo que se me mueve la Ok, boomer ¡Uff! ¡Te cayó enfrente! ¡Bien! Ok, boomer Ok, boomer Ok, boomer Ok, boomer Ey Ey Ok Ok Ok, boomer ¡Hey! Pongo así como macho Está bien Ok Lo busco, lo busco y no lo busco Si le senten sale, cabrón Hacen todo Qué pedo, güey, porque dicen Estoy gustando la tele para decir que están viendo la tele No sé, la gente La gente de Campeche es rara, güey Estoy gustando la tele Le está gustando, güey El Che Mira, se echó otra idea Obvio, soy yo, papi Yo lo patrocino, pa El Che, güey Está el Che, está el Che Dale rápido, cuidado Cuidado, cuidado Ahí hay otro, güey Cuidado Matas Buena, buenísima, matalo, matalo Pinche citario La verdad, güey No puedo Ya va a saltar No oposición Vamos a la noche Al revuelto No está rotando Me voy a saltar la sensación de ¿Cuenta, escudo? Si, güey Se me hace que si es como tenemos que jugar nosotros, güey Esa es que hay que jugar nosotros ¿Cuenta, escudo? ya wey no llore son dos creo wey wey vamos juan ya tu puedes responde wey me revivo solo ojo a tu derecha ojo a tu derecha wey 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 ahí esta que hacemos wey mátalos wey mira ahi estan ahi siguen wey si no se junten tanto wey esta en escalera wey voy 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 esta en escalera cuidado wey cuidado mátalos ah me salieron por la izquierda aqui wey en corto ahi 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 te viste Berto te viste ir no mas que no vengan parale no tengo shield wey trae los revolvers de escopete wey tienes escudo verdad Berto? no wey no wey ahi esta uno hola Berto hola Berto saco el sensor siguen por ahi ahi estan ah que el amor se vuelve odio yo me revivo yo me revivo wey le tengo con las pinches ahhh trae las escopete wey y para y para la verga lo robó el verdad? ahhh si wey me chingo con esos mismos wey mátalo 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 se quedo ahi todo? mátalo si mátalo tengo que recargar wey dale 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 los trae viendo mátalo pinches dos escopetos en cada mano buena 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 uuuh falta uno no? eee ya te lo chingaste agarra dinero wey agarra dinero wey si wey ta bien wey ahi esta alguien de arriba wey eso quiero ahí ya listo perfecto vámonos uno de los dos wey contrate wey o algo wey para que sepas que hay gente enfrente de ti ahi estan wey ahi esta ahi wey ahi esta detras 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 ya tuvo bueno wey ahi esta detras detras pego wey son dos creo ahi salio 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 ahi nos agarraron esta andando por atras tambien wey oh se llama disfruto lo malo wey vete wey lo malo andale chido chido bye chicos te vas a meter wey o que pedo ahhh si me meto no mas juego una wey no mas una wey como quieras como bien a tratar de sansaquear wey mientras esperamos a wey por voy a la cocina agarrar una wey esta bien este episodio esta patrocinado por el agua y el sueño este episodio esta patrocinado por el agua y el sueño ahhh ehh viste que Snoop Dogg va a sacar una rola con la banda de Messi wey nooo en serio si wey pero nadie pensó que lo fueran a hacer es que es un mix game pinche raro wey que pedo pensaban que era puro coto pero quedo con madre wey si wey si me gusto le digo a mi esposa que le funciono un chingo al Snoop Dogg porque el wey tiene un flow bien smooth bien suave ajaa osea si hubiera sido un ramperillo asi que tiene el flow agresivo si wey no queda imaginate wey wanda ms y daddy yanky porfa wey porfa wey esa es la siguiente wey necesitamos algo asi en esta ojalá wey o la cultura yo estoy esperando la colaboracion de panda con la banda de Messi jajajajaja porque ese bote no va a llegar nunca solo esa como música urbana no nos caemos wey chale wey traigo dos lmgs wey que asco ya agarramos tu luz wey lo siento gracias por aquel lado por allá wey por aquel lado para allá wey a la retirar wey no vuelvas conmigo wey si traigo tu arma es coincidencia no se porque te la robes es una igual es igual wey andale jajajajaja distribuimos tu arma jajajaja se chuparon todo no 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 yo digo que redistribuimos tus riquezas entre el pueblo si wey andale somos socialistas somos socialistas recuerda son nuestras riquezas wey wey general de todo el equipo no no mas tuye aunque tenga tus iniciales mi arma wey nos pilla si una vez tapa ahi va hay uno arriba que pedo esta por ahi no se bajo o que pedo ahi va a estar wey en la esquina si es que no se va ahi esta ya ya team wipe por favor guayense ahi esta tiaaach versus su buena wey por favor hey wey ayudame wey 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 aqui hay uno hay uno solo hay uno solo hay uno solo ya me lo eche wey ah lo estabas dando al wey si wey le conté que pedo perdoname revivame wey porfa hay que contar el dinero lo mataste o que pedo wey ya tienen dinero wey dame el dinero yo lo compro ahhh déjame salgo déjame salgo ahhh que arriba wey salte wey salte wey yo los mande a matar wey perdon miénteme como siempre por favor miénteme puedes apagar la luz mi amor si wey bien manon que eres no wey por que wey puedes hacer eso pueden hacer el esquiv pueden apagar mas que pasa quede no me digas que hacer gracias mi vida y el ejeklinza a la gente no me digas que hacer no me digas que hacer wey esta noche no soy tu payaso wey no me digas que hacer no vamos Un amigo que tengo, güey. Es chino, pero se va a hablar español, güey. Ahora. Y se enoja, güey, cuando le dices que se repita, güey. Es como un chiste, güey. Y dice, no soy tu payaso. No me digas que ser. I'm not your clown, bro. Ah, ok. Ya habla con acento chino o no? I'm not your clown. Se pasa... Jaja. They are not your clown. Eso está chido. No, güey. No creo que irías, güey. Ah, pinche vato, güey. Ándale, cállese. Ándale, cállese. Suenatelo, suenatelo. Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Yo quisiera cantar como Luis Miguel, güey. Si le canta bien, güey. Dame el dinero, güey. Dame el dinero. Wonka, no? No. Dios mío, por Dios. Dame el poder para poder lidiar con esto. Ahí está. Ahí está. Ah, yo lo vi, ahí está. Ahí está, ahí está. Detrás de esa pared. A donde marqué. Esa pared. ¿Arriba? Detrás de la pared. Se tumbé el escudo. No sé cuánto sea. No, se movió. Ahí salió uno. Entra ahí. Lo bajé. Ahí vas, aquí abajo. Ahí está otro, güey. Ahí está otro, güey. Al fondo. Ah, arriba hay otro, güey. Qué pedo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Me tiré, güey. ¡Aquí ve, aquí ve! Ándale, me tumbó. ¿Para qué te vienes para acá, güey? Los demás que les quedan. Ahí está. Me iba a revivir yo solo, güey. Ah, pues no sabía que tenías tú, güey. Trae RPG, güey. Trae RPG. ¿Dónde estás, güey? No te vengas. Trae RPG. Venta, Wonka, dime. Ahí está, ya no me dio. De nada. En cuanto a Ya, conime. P122 No puedo ir, porque. Por ese no juego, por ustedes. Se la pasan perdiendo. Quiero ganarles. Me atrás. Bueno. que no hay nadie en la tierra que tengo y esa piel, quiero asi, amo asi eres borracho ya caiste wey, esa si va a ser la ultima ya wey esta bueno, esta bueno ya wey, dejen de bullearme wey mi amor perdoname es que mis amigos me estan diciendo que si no juego soy J pues ya sabes como soy wey mi orgullo esta en la line amor, compren no puedo mi orgullo gamer gamer, orgullo gay asquerosamente gay mi apuesto es que terminaran en porto en tu orto, el orto de quien? no, el puerto wey oh, el puerto, eso fue lo que dijiste, yo ya sabia perdon, mi español no es bueno quieres que te vienen en tu orto? fueron dos alla wey un guate de mi lado primero alguien viene conmigo? lo sueno wey que pedo? ah esta un vato aqui, eso no no eso me pasa por insultar al vato anterior si, algo hay otro de aquel vato igualito me mato mejor van a ayudarnos si wey 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 el tiempo que duró mira esta un vato por ahi esta corriendo para ahi ya se esta alejando creo se esta alejando hay un carro? pero estaba por ahi esta un carro, se bajo otro ahi eres grande andale no, de aquel lado wey ay wey putos me dejaron si wey me presto atención me siguen andando pisando c4 y minas wey y paradas quedaste inválido? si, me quiero ser inválido no, estaba buscando el cheque de deshabilitar si wey si wey por favor vamos con el circo vamos a la verga puta madre ni me he dado cuenta agarramos ese wey agarra el carro wey agarra el carro a la verga aguanta aguanta ahi vamos aguanta ahi wey no te metas no te metas ahi vamos ahi voy aguantala wey monca por dios es que no quiero que me agarre a mi subete subete vete aca levontame que va a subir o que si wey pinche monca me estoy muriendo yo te dejaron aqui enfrente agarra un adota no sera el mismo ahi wey vienen por mi wey que pedo vente paca ya se fueron disparan Está un vato ahí, está un vato ahí, está un vato ahí. Ándale. Y se está bajando otro aparte. Ah, P. Está aquí al lado. A la madre, me cingaron a mí también, güey. Con ocho balas, yo creo. No tienes balas, güey, no tienes balas. Agarra esa madre, güey. Esa huevo, ahí vienen. No, güey, esa madre te va a tirar. Tira para arriba, güey. Suénatelo ahorita. Está al lado de ti, güey. Se fue el vato, creo. Se metió a buscar, güey, salte. De una vez y compra. Ahí viene, ahí viene. Viene, 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 viene. Te voy a dar atrás. No, 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 por favor, no. Por favor. Ah, tú, buena. Es la última, güey. Pinche mitla, güey, está bien. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Ya, es la última, güey. Qué bien, güey. Man, es Bechela basic. Fuck off. Bechela. Que desde Dimash, güey, con una morra. Y... No sé, güey, como que me da la impresión, como que... De que se sentí muy lista, no sé qué, güey. Y dice, oh, leo filosofía, bla, bla, bla. Y le pregunto a quién. Y yo también le vi antes a esa madre. Hoy estoy leyendo un libro... Como es como un libro de Play-Doh. Y lo busqué en el Amazon. Y es un self-opbook. O sea que no es... Te vas a ayudar a Play-Doh. No es la filosofía, güey. No es exactamente la filosofía de Play-Doh. Es licenciatura de... de cinema. De la misma escuela que yo fui, de la universidad. Sí. Y ahorita le pregunté, oh, está chido. A mí también me gusta el cinema. Dime los... Dime a un director o algo que te guste mucho. Sí. Los favoritos. Steven Spielberg, bitch. Basic white, bitch. A ver, si te gusta el cine, dime si encuentran nombres de operadores de cámara. Cinematógrafos, a ver si siento que es muy grande ahí. Dice Berto, yo he puro Camus. Camus? De Lair? Está más o menos. Puro Descartes. No sé cuál. Oh, Descartes. Uhhh... ¿Qué leí de ese, güey? Ni me acuerdo, güey. Antes, cuando se llamaba Morrito, güey. Te daba, vele. Ya pasa mal, güey. Es un gato matemático, güey. Y luego me di cuenta que la vida no vale nada ahí. ¿Dónde está? Aquí está, güey. Es uno, güey. Estamos viendo un chingo. Son dos, güey. Son dos y trajeron uno. ¡Limado! Te voy a alterar el otro, no, Humberto. Ahí está, ahí está mi tienda. Ahí está, ahí está mi tienda. Ándale. Pelón, pelón, pelón. Tres, güey. Bajaron, güey. Están bajando. Son dos, güey. Veo dos. Tres, con S. Mira, bajaron al carro. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. ¿Su papá era así? Sí, güey. Así de... De bella cosa, ¿verdad? Sí, de los pechones y todo. Tómala. ¿Era loco Guzmán, no? ¿Cómo? ¿Te están matando, güey? Me lo soné. ¡Ah! Sonar. Reputos, me siguen. ¡Ah! Está otro. ¿Dónde está? ¿Dónde, Wokka? Por aquí, por la tierra. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah! Aquí, aquí, aquí. Ya me sonó. El batón de vestido como si estuvieran Team Fortress, güey. Mira. Ahí están. ¿Esa? Está el otro, güey. ¡Son tres, son tres! Ah, son tres, güey. Dice cuatro, querido. ¡Ah! Es tu pedo, güey. Que a qué lado, güey. Que a qué lado, güey. Que a qué lado, güey. No, vete, güey, vete, güey. Vete, pero para la tienda, güey, a la caja. Vete, pero para la tienda, güey. Vida, pechazo. No te quiero ver en otro lugar. ¡Órale! ¡A su casa! ¡A dormir! Quiero ayudarse para unos dos, tres. Para los tres. Güey, para los tres. Sí, güey. Necesito honor. Esto es para ti, Beto. ¡Ahí van por ti, güey! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Eres grande! Está bien. Alcancé a aventar el C4, güey. ¡Fuck! No manches. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahí veo un tan, güey. Realmente eres el papu de papus. Porfa, güey. ¡Toma la perroca, güey! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Ahora! ¿En el techo? ¡Como no lo vi! Entró por la puerta. ¡Ah, hay una puerta! ¡Ah! Gasté un chingo de dinero en sus vidas, así me repaguen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí están, güey! ¡Son dos, son dos! ¡Bájate, son dos! Se los echan, güey. Para que te bajaran, no para que te pelearas, güey. Por favor. Cuando cientos, ¿qué puedo comprar en la tiendita? Nada, güey. No sé, güey. Que te vuelan el rifle o algo. ¡Ay, güey! ¿Será? 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 ¿Eres sumamente grosso? ¿Puedo ir por el draft, güey? Lánzate, lánzate, lánzate. Solo te puedes responder esa pregunta. Un placer, güey, del equipo. ¿Para qué le tiraste, güey? ¡Ay, güey! ¡Me vio, güey! Me vio con el sensor, no sé qué. Se bloqueó. ¿Por qué onda? Uno más allá, güey. No, güey. Vinches, vato. ¿La última ya para dormir calentitos, güey? Sí, güey, ya, güey. ¡Ay, güey! Me gusta alegría. Ten corto, güey, por favor. ¡No! Oh... Ahogando... ...algo de mí... ¡Bear! Yo te lo doy. ¡Van! Soy Redditor. Soy de Plevete, Boril. Soy de Plevete, ¡Y QUIEN ME LO QUITARAAA! Se cayó el bot! ¿Digo, güey? No, güey. ¿Yo escucho música, güey? ¿Sabes que se escucha bien bajito? Para la música... A lo mejor la calidad, wey, está muy cagado. Yo veo la música, wey, seguí un vaguito. Ya está. Hasta aquí va la ruta. ¿No quieres la MP5, wey? Me andan pegando, wey. Me andan pegando, wey. ¿De dónde? Hablen a la policía. Un negro envidioso. Está disparando. Está ahí negreando. Me está gritando. Negreando furiosamente. Policialito, rebotaba un crimen, porfa. Hay negros afuera de mi casa. Hay negros afuera de mi casa, ¿qué hago? No sé qué hacer. Estoy paralizado. Apriete las nalgas, wey. Siéntese ahí, apriete bien. Apriete bien, porque no vamos a llegar hasta una hora. ¿Qué pasó? Aquí hay escudos, wey. Eres grande. Dale, diciéndole que he traído el escudo y me traigo en mi madre. Ahora viene el carro. Estoy muy ronadoso, wey. A veces me pregunto, wey. Porque tengo un corazón tan grande. Ya cállate todo. Me pregunto, wey. En serio, wey. Me preocupo por el Wonka, le recuerdo. Ponte un escudo, wey. Por favor. ¿Recuerdas cuando eras moreno y pequeño como Wonka? Acuérdate, wey. Que no se te olvide, wey. Para tu raíz, wey. Sigue, porfa. Irán a poner desafíos de carro. No se, wey. Aquí hay una rampa y ahí yo... Yo te desafío. Eso es lo del du 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 du. Está cayendo Ábranse wey, no se vayan juntitos Ábranse wey, eso no es nada nuevo para ustedes Pinche adrenalina wey Oh, está aquí Se bajó, tíralo Oh, aquí hay un carro wey Lo bajé Ah, me vieron Ah, me vieron Ah, me voy, me voy Eran dos vatos en la moto wey Andale, una bomba Ah, voy a estar arriba wey Ahí está wey Ah Con el wey que me mató wey, gracias wey ¿En serio? Sí wey Ese wey anda solo, qué pedo, trae ghost wey El carrito trae ghost Es un carro fantasma, es Ghost Rider Ghost Rider Hey, ¿ahí dinero no? Mira, se estaba dando uno wey, primero Ay, se cayó, se cayó Otro, otro, otro Ay AHH Ay Eee, 18 Uy, pelada eh, ahí estamos Ahí le da la rosa Se la lavan Ahora vamos a dar el pujarrrraah Ahora vamos a dar el pujarrrrrraah Ahora vamos a dar el pujarrrrrraah Ahora vamos a dar el pujarrrrrraah ¿Qué estoy wey? Se anda wey Gracias.